Adiós pues compañeros de mi vida, me despido, me despido para siempre No se olviden de lo hermoso de la vida, las mujeres, el dinero, el aguardiente Y uno si resucita al fin del mundo, si eso es cierto lo que dice la gente Que me tengan cuatro, cinco, seis mujeres, y unas veinte botellitas de aguardiente Ahí dirán que Chepito es muy goloso, y que más les puedo decir yo Las mujeres, el dinero, el aguardiente, fue la herencia que mi padre me dejó Las mujeres, el dinero, el aguardiente, fue la herencia que mi padre me dejó El que tenga, el que tenga estas tres cosas, que le dé, que le dé gracias a Dios El que tenga, el que tenga estas tres cosas, las mujeres, el dinero y el licor El que tenga, el que tenga estas tres cosas, las mujeres, el dinero y el licor Esta vida, esta vida está muy triste, no la encuentro, no la encuentro consuelo Yo le pido, yo le pido, yo le pido a Jesucristo, que me lleve, que me lleve de este suelo Tenemos cosas buenas en la vida, el dinero, las mujeres y el licor Por eso el que tenga estas tres cosas, que le dé, que le dé gracias a Dios Ahí dirán que Chepito es muy goloso, y que más les puedo decir yo Las mujeres, el dinero, el aguardiente, fue la herencia que mi padre me dejó Las mujeres, el dinero, el aguardiente, fue la herencia que mi padre me dejó El que tenga, el que tenga estas tres cosas, que le dé, que le dé gracias a Dios El que tenga, el que tenga estas tres cosas, las mujeres, el dinero y el licor El que tenga, el que tenga estas tres cosas, que le dé, que le dé gracias a Dios El que tenga, el que tenga estas tres cosas, las mujeres, el dinero y el licor ¡Gracias!